Con el fin de traer principalmente personas claves para poder llevarles el mensaje de la no discriminación para las personas de la diversidad sexual. Ese era el fin principal, ¿verdad? Y una persona de la diversidad sexual que ha sido o siente que ha sido violentada por alguna instancia institucional, gubernamental, ¿cuál es el proceso más práctico que esta persona puede hacer para obtener los oficios de ustedes? Principalmente nosotros lo que recomendamos es que se implemente la cultura de la denuncia, que no se quede con esa violación de derechos humanos. La gente tiene que acudir a la policía, a la fiscalía y luego puede acudir hasta nosotros, pues para nosotros darle seguimiento a ese tipo de denuncia que ha interpuesto ante cualquier institución que le ha violentado su derecho, ya sea persona natural o puede ser alguna institución que está obligada a ofrecerle algún servicio o alguna prestación que como institución tiene que darle y no lo ha hecho. Bueno y qué gusto para las cámaras del salvadorje.com poder estar aquí con Germán Rincón, que está aquí por unas cuantas horas en El Salvador y ha venido al foro de Estigma y Discriminación. Queremos preguntarte, tú que has analizado la situación de nuestro país como diversidad sexual, ¿cuál crees tú, cuál es una de las mayores fortalezas que tenemos que aún no hemos utilizado? Bueno, para mí es un honor estar aquí y una gran sorpresa cuando leí la Constitución Política del Salvador, el artículo segundo de la Constitución habla del derecho a la imagen propia. Increíble. Yo no había visto algo en ninguna Constitución Política del mundo y la imagen propia tiene que ver con mi expresión como lo que yo soy y lo que quiero que me vean. Esto está por explotar. Mañana hable de estos derechos fantásticos y nos dé el lugar que merecemos como personas que hacemos parte de orientaciones sexuales y de entidades de género no mayoritarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. No importa, porque no han pasado a esa etapa que, como vamos a ver ahora, dentro del ciclo de las políticas, hay una etapa que se llama de implementación de las políticas que es como donde venimos quedándonos con una deuda. Esta es una lámina de lo mejor y la letra que peguen a todos la alcance. A ver, pero quisiera partir que existe un ciclo que conduce a los cambios políticos que comienza con identificar un problema y convertir un problema en un asunto de interés público. Debemos partir de eso, identificar un problema y convertirlo en un asunto público. Uno de los problemas más complejos que nos enfrentamos quienes trabajamos teórica o políticamente sobre intersexualidad es su inmediata asociación en nuestro imaginario colectivo y común con el término hermafroditismo, cuya palabra en sí ya es patologizada. En el ámbito laboral, ella les tocaba vivir y nos toca vivir, pues en principio la mayor parte de nuestra comunidad, nos desempeñamos en la rural y en la pobreza. Buenos días a todas. Agradezco que me hayan invitado, es un honor para mí estar nuevamente en este espacio de reflexión. Quiero decirles que voy a utilizar un lenguaje femenino porque la sociedad y esta cultura se han consultado lo masculino en una sociedad brutalmente patriarcal y es el lenguaje. Entonces por eso yo soy una mujer ahora, una persona que me identifico con un femenino y que así como hemos hablado del tiempo masculino, pues ahora yo prefiero hacer una acción pedagógica para efectos de alimenticar un femenino. Mientras pensadores del mundo viejo creían que existe un vínculo muy fuerte entre el derecho y la justicia de la persona y realmente es la persona lo que se debe destacar. La razón de eso se habla de que las personas nacen con derechos. El Estado salvadoreño me diga tú tienes derechos porque yo nací con derechos independientemente y solo por el derecho de nacer. Y lo otro es súper importante, los derechos humanos son un límite al poder. Eso es lo vital. ¿Por qué? Inicialmente era el tema del maltrato policial, sacar el discurso de la carga y colocar los derechos humanos para toda esa gente en el mundo, pero ha sido súper claro. Ahora sí, yo soy la justicia, yo soy la nacional de... Y yo no, divítalo más. Ahorita tenemos un congreso que hace las leyes, una persona que gobierna, tenemos una justicia y tenemos un poder de control según la separación. Desde esa explicación a los derechos de la nación. Entonces se dice, la discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad. Entonces tú de dónde vienes, tú si eres de tal país eres menos, pues de ese país eres más. O el tema de la migración, ¿por qué nos piden visa para ir a algunos países y a otros países no? Es el tema de la procedencia. De la edad, del sexo, pero por primera vez en la historia de la humanidad se incluye en un tratado internacional como categoría de discriminación la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. La discriminación se construye y se atreve socialmente. Ninguna persona nace discriminando. Esto se aprende todos los días. El hecho de que yo sea una mujer desviada o una mujer trans no garantiza que no vaya a destruir a otras personas. Una persona periodista lanza unas arengas homofóbicas, es ir al medio y decirle, ubícate, ubícate y respeto. Exigimos respeto. ¿Dónde está la idea humana? Yo también tengo derechos como usted tiene. Luego exigimos respeto. Eso me encantó el platón de esta mañana. ¿Cierto? Si no hacemos eso van a seguir azotándonos. Entonces llevar a lo público esos discursos es una cosa increíble.